Queremos tomarlo como un tecnicismo. Llama la atención que para la postulación de la lista no había reglamentación cuando fuimos a solicitar la misma y después apareció la reglamentación. No podemos aducir, porque no se puede aducir el desconocimiento de alguna normativa, porque es ilegal, ¿no? O sea, es legal que el tecnicismo es legal, pero ganamos legítimamente, ganamos. El tema es que ahora, con la postulación de estas series de personas que estarían vinculadas a la comisión de Irel, una de las funciones que tiene la comisión municipal es integrar dentro del Consejo Deliberante la comisión que controla el funcionamiento de Irel. Entonces sería un poquito dejar que Irel se autocontrole. Las instituciones que nosotros propusimos, que bueno, es la 514, 503, las directoras, ¿no? Esas escuelas, que es Creciendo con lo Nuestro, que es una abogada, Cielo Rivolzi, que colabora en Arem, en fin, una serie de personas que estamos interesadas en participar de esta comisión municipal, bueno, lógico que estamos preocupados por esta otra gente que se ha postulado, que son caras, visibles como empresarios, como equipos de abogados que se han postulado, y eso realmente nos preocupa. Es muy importante que el problema se maneje desde las bases, y nosotros creemos que estando dentro de la comisión el problema se va a manejar, por ejemplo, el problema del transporte lo vamos a manejar de una manera diferente. también el problema de la construcción de las viviendas, etc., etc.